Pues aquí lo tienen. Espero que ustedes, como yo, también estén interesados en el mecanismo interior de los relojes y sobre todo en los misterios de su engranaje. Cuando se inauguró el carillón sonaba otra melodía. ¿Y por qué la cambió? Yo no la cambié. La melodía se cambió sola. Te lo aseguro. ¿Y cómo pudo suceder eso? ¿Quién anda ahí? Me están buscando. ¿Qué has hecho? Me han disparado. Prétate fuerte. Haga ruido. Don Marcelino dijo que se llevaron el frutero. Se han ido cazando goma conejos. Me voy a marchar. ¿Pero a ti por qué te persiguen? Me persiguen porque perdí la guerra. Y tú también la perdiste. La señora me ha vuelto a preguntar por los ratones. ¿Por qué me estoy volviendo el agua? Tenemos que marcharnos. Va a ser nuestra contraseña. Retor. Ahora ya saben por qué la melodía del carillón cambió sola. Como aseguraba don Tomás. ¿No?